El interés de la potabilización del agua es de interés para todos los sectores y además también estamos trabajando en la Agenda 2030 en el ítem Agua y Cien, saneamiento. Específicamente, esta agenda tiene indicadores y nosotros monitoreando la calidad de cuerpos de agua destinada a potabilización o a recreación, estamos aportando a, de alguna forma, a mapear la cantidad de cuerpos de agua de buena calidad ambiental, que es uno de los indicadores de seguimiento de esta agenda. Vamos a poner como caso después el embarque de la ROPE, que estamos hablando hace muchos años, ya viene con algas tóxicas que producen neurotoxinas, hepatotoxinas, y otra vez es con algas que no son tóxicas para la salud, pero sí tapornan los filtros de las plantas potabilizadoras. Entonces, hace muchos años, en el 2009, la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia le pidió al Instituto Bullish que vea de monitorear un sistema que había instalado para mitigar esta problemática en este embalse a partir de información satelital. Y uno de los que tomó ese convenio fue el doctor Scabuso, del Instituto Bullish. Bueno, este embalse solamente lo pongo para que vean que fue construido en 1888 y en su momento fue el más grande del mundo. Bueno, así que son re buenos los ingenieros civiles en Argentina y en Córdoba. O esto también, lo pongo solamente esta filmina para ver que la Secretaría de Recursos Hídricos desde el 2009 monitorea, antes mensualmente, después mime el sol y ahora estacionalmente la calidad del agua y mide una cantidad de variables muy grandes que es muy costoso desde el punto de vista económico y de recursos humanos. Entre estas variables que mide, aparte de las físico-químicas como temperatura, fosfatos, cloruros, etc., mide 48 variables de fitoplancton diferentes con un microscopio. Se pueden contar distintas especies, bueno, ahí algún biólogo me puede corregir, la diferencia entre género, especie y familia, pero son 48 a las diferentes que han observado en el embalse San Roque. Entonces dijimos que esto está en el marco institucional al principio para resolver este problema de monitorea del embalse, que es una tesis de maestría en la cual participé, luego una tesis de maestría que profundizó mucho más los análisis que le hizo Alba Germán y actualmente Alba está haciendo su doctorado en este tema, profundizando mucho más y tiene un desafío que es más difícil de tratar de modelar o predecir los blooms. Así que bueno. Entonces esto es aplicable para cualquier enfoque o para muchos de los enfoques en procesamiento de imágenes satelitales cuando uno tiene un problema ambiental. Entonces, podemos nosotros, tomamos este esquema conceptual de trabajo para diferentes problemáticas. El espacial, que la pregunta es dónde, dónde está ocurriendo el fenómeno, entonces uno va a buscar satélites que tengan alta resolución espacial, perdón, que tengan lo más alta posible, sí, alta resolución espacial. Por ejemplo, Landsat, que es media, pero 30 metros es una buena resolución espacial. Entonces, Sentinel 2, que tiene 10 metros, hoy en día Planet, que tiene 3 metros, que es gratuito para los fines académicos. ¿Y qué preguntas respondo? ¿Dónde qué? ¿Y dónde está la fuente de contaminación? ¿Dónde tengo el problema más agudo o más, los hotspots que se llaman? Y otras que a lo mejor a mí no se me ocurren y a cualquier otro se le pueden ocurrir. El temporal, el enfoque temporal, que necesitamos datos lo más seguidito posible para entender la dinámica. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurre? ¿Por qué? ¿Con qué se asocia? ¿Con ciclos climáticos? ¿Con ciclos estacionales? Hoy en día con los geos estacionarios hasta se pueden ver ciclos circadianos, es decir, en un solo día, cómo varía, como si fuera la respiración, digamos, de un agua que se puede ver con la concentración de clorofila, por ejemplo. Y por otro lado, ¿el qué? Y este es donde nos vamos a enfocar en este seminario, que es también uno de los objetivos de la tesis de ALBA, que quedó como con muchos objetivos muy difíciles y que, bueno, también está incluida en esta problemática. Entonces, ¿qué? Y ahí está la hiperespectral, que nos va a dar información química de la superficie que estamos observando. Entonces, lo ideal sería que esa firma espectral nos dijera qué especie o qué molécula estamos viendo. En realidad, bueno, una alga es un conjunto de células y un montón de elementos y cosas, entonces uno no está viendo una molécula como en un laboratorio. Uno está viendo un organismo y va a tener que ver entonces las características espectrales de eso visto desde el espacio. Pero nos va a dar información de qué, ¿sí? Esto es muy usado en geología porque es muy sensible a los materiales geológicos, a los distintos minerales. Cada uno tiene su firma espectral y es lo que se usa para entender el universo. Lo vemos siempre en la Tierra y se sabe de un monte, que están hechas las estrellas. Muchas gracias a esto. A la parte espectral. Y los planetas, las nubes de los planetas. Entonces, nosotros hicimos un enfoque, el año pasado empezamos con alga y con gente del CeproCore, que está colaborando, digamos, que nos ha provisto de algunas algas puras, con gente de ciencias químicas que tiene algunos equipos. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de caracterizar algas puras para ver cómo es su firma espectral y después ver cómo se puede correlacionar con datos de los satélitos. Entonces, la primera técnica, la más común en la espectroscopía, es la absorción UV visible. O sea, para mí es lo mejor de otras que son más o menos comunes, pero como químico uno ve en la carrera la espectroscopía UV visible, que lo que mide es atenuación de la luz cuando la luz pasa a través de, no sé, la absorción, diablo, ¿no? A través de una cubeta. Entonces, uno emite luz del ámbito de onda de intensidad conocida y mira cuánto se extingue esa luz en intensidad. Y hay veces que, bueno, uno puede de esa manera ver como la firma de absorción, la firma espectral de absorción de una sustancia que es típica de la sustancia, ¿sí? Porque eso sí que es típico de la naturaleza química. Y la firma no cambia con la concentración de la sustancia, ¿sí? Bueno, altas concentraciones ya nos sirven algunas aproximaciones para calcular concentraciones, pero es como una huella digital, ¿sí? Que tiene que ver con los niveles electrónicos, el UV visible de una molécula. Entonces, eso nos va a decir, bueno, si tengo picocyanina, que es un tipo de pigmento, o clorofilo, voy a tener dos firmas espectrales distintas, por ejemplo. La fluorescencia es otra técnica, también óptica, que uno lo que hace es iluminar una superficie cuando la superficie, y hay electrónicos también en algunos niveles electrónicos, toman esa energía, pasan a otro nivel y pero decaen, digamos, decaen por vibración un poquito, cambian la energía y después bajan emitiendo, el nivel emitiendo una luz, pero siempre una luz de menor longitud de onda que la que absorbieron. Entonces, acá se ve por eso un espectro de fluorescencia, acá emito, yo lo excito con una determinada luz y siempre florece a longitudes de onda más largas, a menor energía. Eso también es típico, el espectro de fluorescencia es de una molécula. Entonces, uno también puede caracterizar la especie química con un espectro de fluorescencia siempre y cuando florezca. No todo florece. La clorofila florece. Porque están las plantitas que nosotros nos habíamos. La otra de las técnicas que se usa es la reflectancia, y esta es menos intuitiva, para mí era mucho menos intuitiva. Uno ilumina y la luz se refleja en una superficie. Pero claro, se refleja lo que no se absorbió, lo que no se transmitió, y además lo que se dispersa microscópicamente, ¿sí? Y además puede ser que tenga fluorescencia. Entonces, yo ilumino una longitud de onda y me puede florecer también. Entonces, no es tan simple de caracterizar como la absorción o la fluorescencia. Cuando yo tengo reflectancia, tengo un montón de fenómenos que a veces, dependiendo de la concentración, se superponen y me cambia con la concentración el espectro. Eso es diferente a esto y a esto. Y eso nos pasa en la teledetección. Y por último, no es que sea la última técnica, hay un montón. Digo, estas que se usan más con teledetección. En la microscopía Raman, que uno incide, manda una luz con una longitud de onda dada a una superficie, el sistema absorbe esa energía y después decae a estados que se llaman vibracionales, o sea, vuelve a caer casi en la misma energía, pero levemente diferente, muy levemente diferente, levemente en las energías vibracionales. ¿Por qué cambia un poquito? Los llaman modos de vibración. Y eso sí, en el Raman puedo devolver energías más altas del fotón incidente si ilumino con el verde. Por ejemplo, 513. Si ilumino con 513, me va a devolver un fotón 512,5 o 513,5. Se llaman stock y anti-stock. Y esos son espectros que son como vibracionales, también una huella extilar de las moléculas. Eso estamos ahora tratando de estudiar y vamos a usar para caracterizar filtros, por ejemplo, de Juliana, de carbono negro. Y nosotros hicimos unas pruebas con algas, que hay gente que lo ha estudiado en mi biografía, pero no tenemos la longitud de onda adecuada, pero se los contamos. Entonces, como para ir rapidito, no se logra, no quiero... El primer experimento que hicimos fue con cianobacterias puras, microcistis. Lo trajeron la gente de Cepropor. Es difícil cultivar. Acá se ve que esta gente es experta, son microbiólogos, entonces tienen una heladera a una temperatura donde las algas proliferan bien, con una luz, y le ponen un medio de cultivo con nutrientes para que crezcan. Y nos dieron un cultivo de uno por diez a las ocho células aproximadamente. Lo cuantifican ellos midiendo la absorción UV visible, en vez de contar las células porque son muy concentradas. Y nosotros lo que hicimos, lo primero que uno hace en el laboratorio, para ver cómo responde algo de distintas concentraciones de ilusión, y a ver cómo responde. Y a eso le medimos. La reflectancia en una caja negra, que acá se ve Guillermo, que está jubilado de la CONAE, la caja negra, dos luces y el radiómetro que entra por acá, y Alba, que estuvo haciendo el experimento, acá, estoy contenta. Con la caja negra y cumple. Y bueno, ahí estamos, bueno, hicimos ese experimento. Luego vino Francisco Nemilla y consiguió colaborando en los que van a venir. Así que también está ahí una fotito haciendo las diluciones. Y por otro lado, hicimos absorbancia en el laboratorio de Limprix de Fispoquímica, florescencia en el laboratorio de Fispoquímica de Limprix. Vimos algo de Raman también en el Limprix, pero sin mucha suerte. Y curamos los gatos cuando hicimos nuestra estadía en Bélgica, el año pasado. Entonces, la primera cosa era decir, bueno, yo pensaba, y mi colega también, que si ponemos suspensión de, las algas son suspensiones, no son soluciones homogéneas, que es lo ideal para hacer un experimento de absorción. Tiene mucha dispersión en las partículas, entonces me extingue mucho la luz y posiblemente no íbamos a ver nada. Sin embargo, vimos todo eso. Vimos espectros con mucho background, después de la dispersión, pero vimos el alga pura, dilución 08, dilución 05, 021 y 02, y después le sacamos el background con un programita que está en el laboratorio de ellos. Bueno, sí. Y vimos algunos picos anchos, pero los comparamos con bibliografía. Entonces, los cuadraditos son picos de absorción de la clorofila, que es el alga micrositina, y los redonditos son picos de absorción de la picocianina, que es un pigmento típico de cianobacterias, que son las que muchas veces producen las toxinas. Son de interés. Entonces, ahí se ven los dos tipos de picos en la micrositina, ¿sí? En esa alga. Esos son picos de absorción. En el espectro de reflectancia uno debería tener un valle ahí, porque absorbe. Estos son los picos, estas son las curvas de fluorescencia, los que nos pasó que el equipo de ellos estaba medio roto, entonces hubo que corregir todos los espectros para centrarlos. Entonces, bueno, si ustedes ven acá, había que corregir dónde empezaban, entonces estos empiezan cada vez más lejos, en medida que íbamos haciendo los experimentos, pero los pudimos corregir bien. Anotamos con algo ahí, los numeritos, es cómo se iba corriendo el monocromador. Y, bueno, este es un gráfico que lo vimos en un trabajo y me pareció muy interesante. Si uno quiere ver, por ejemplo, cómo varía la concentración con un pico de fluorescencia, uno dibuja la altura del pico versus la concentración. Y vendría una línea recta. Si uno quiere ver muchos longitudes de onda distintas, uno directamente gráfica la correlación, o sea, de todas esas rectas, uno ve el R de correlación en función de la longitud de onda. Entonces, en vez de agarrar un solo pico, dos, agarro todo. Y ahí tengo un panorama, y ven que es casi uno, porque es perfecto, digamos, da re bien la fluorescencia para cosas vivas, anda re bien, digamos, para los algas. Entonces, casi cualquier longitud de onda tiene una excelente correlación con la concentración. ¿Qué quiere decir? Que con fluorescencia puedo medir la concentración de eso. Tengo una curva y después la incógnita la saco de la recta. Pero también en el eje de derecho pusimos la sensibilidad, que tiene la misma forma que la curva de fluorescencia, que me dice a qué longitud de onda es más sencilla. Es decir, detecto diferencias más chiquitas de concentración. Y bueno, obviamente coincide con los picos. Mientras más alta es la señal, mejor va a ser la recta. Entonces, ahí uno puede elegir, si yo quiero medir fluorescencia de clorofilo, voy a elegir el 680. Es lo que eligen los satélites. Por ejemplo, para medir la fluorescencia de la clorofila. Y acá tenemos una curva de reflectancia para distintas concentraciones. Esas líneas que dicen ahí, bueno, son, esto está medido con el radiómetro de acá de la cona, las líneas continuas negras son picos de absorción de clorofila, que nos sacamos de trabajos y también de nuestros experimentos. Y las puntiagudas son curvas de líneas de absorción de la picociálida. Y la rojita es el piquito de fluorescencia. Se ve acá en la reflectancia que la fluorescencia tiene un piquito para la concentración más diluida, pero después la absorción la camufla totalmente y ya la fluorescencia para concentraciones altas no se ve. Y eso es lo que dicen también todos los papers, que uno con el satélite puede ver clorofila en el mar o en los lagos por fluorescencia solamente hasta 30 microgramos por litro. Después ya no se ve. Y otra de las cosas interesantes que vimos, que después Alba lo relacionó muy bien con los resultados de ella, de su algoritmo, fue que a medida que aumenta la concentración de clorofila, digo, de cianobacterias, se va corriendo hacia el rojo. Ya se sabe en mi geografía eso. A medida que es más intensa la señal de la cianobacteria, se corre, porque la absorción, el pico, el valle de absorción es muy grande y va corriendo el hombro. Y es interesante porque el índice súper famoso de clorofila desarrollado por MISRA, y también, bueno, MISRA en el 2012, pero ya se usaba para MERS, para otro satélite, está basado en la banda a 709 nanómetros, con más o menos 5 nanómetros de ancho, de Sentinel-2, por ejemplo. Pero cuando uno tiene una concentración muy alta, se corre más de 10 nanómetros. Entonces ya el índice de clorofila muy famoso ya no funciona cuando tenemos tanta concentración de habla. Por eso era raro, pero eso es genial, a ella le andaba mejor otro algoritmo, porque es muy eitrófico. Entonces le andaba mejor el rojo sobre el NIR, sobre el rojo, que el EDG-RAGE sobre el rojo. Bien. Bueno, y acá lo mismo hacemos porque hacemos la correlación versus la longitud de onda. Entonces acá tenemos, para distintas longitudes de onda, vemos picos de, digamos, donde baja la correlación. Y nos fijamos que acá en 620, que es el pico de absorción de la picocianina, la correlación no es perfecta, no es perfectamente una. Y llama un poquito la atención porque uno esperaría que la ciano correlación no reviene hasta el 20, porque es el pico de absorción. Son unas cosas interesantes que vimos. Esto solo para mostrarles, o si a alguien también le puede llegar e interesar, sepa que, bueno, nosotros tenemos mucha disponibilidad, digamos, en Córdoba, muchísimos equipos donde podemos ir a pedir ayuda o servicios. Esto es la microscopía Raman. Acá está un agüito del lago San Roque, en medida de recolectar en marzo del 2022. En el centro se ve más marrón, parece ceratium. No se ve mucho, se ve el microscopio. Y alrededor se ve la microcistis, se ven como pelotitas. Y esto es el espectro de blanco, de Raman, es decir, casi no hay, esto se llama scattering de Rayleigh, a la misma longitud en la que uno incide. Y estas serían las respuestas que, en vez de ser una firma espectral de vibración, lo que hay ahí, es como una curva grande de fluorescencia. ¿Por qué? Porque estas cosas biológicas hay que medirlas con infrarrojo, con un láser en infrarrojo, porque si no, le favorece que el sistema florezca muchas veces. También Juliana, con el carbono negro, no tiene ese problema. Por ejemplo, pero sí va a tener, vimos otras partículas que florecen, que pueden ser ramitas, plastiquitos y otras cosas. Bien, entonces vamos a ver qué pasó después cuando uno usa, pone otros cultivos que no son microcistis, por ejemplo, pseudo-anabaya, acá están los dibujitos, microcistis, yo no sé, me volví a dolicospermum, pseudo-audabayena y oscilatoria, son cuatro de las que la gente ha aislado del lago San Roque, son todas cianobacterias. Y cuando uno ve la respuesta, estos gráficos los hizo en, ¿cómo se llama? En Python, muy lindo, después una de niñas. Les agarré y son otra cosa. Así que, bueno, ahí tenemos, no son tan iguales, no eran iguales las concentraciones tampoco. Y bueno, ¿cómo vemos para diferenciar esos espectros? Después viene todo un tema de diferenciar esos espectros. Si uno lo amplía, esto ya son el R más infelijito, si uno los amplía, uno puede ver que los picos de absorción se corren levemente. Si yo digo picos de absorción donde hay valles, ¿no? No son picos, son las longitudas de absorción. Fíjense que se corren, fíjense que en algunas, como en los oscilatorios, se ve bien la fluorescencia para concentraciones bajas, y el hombrito se desdibuja, pero se sigue viendo aún en concentraciones altas. En la microcystis la fluorescencia se ve solo, aún con una concentración muy baja y enseguida desaparece. Cuando apenas sube la concentración, el pico de absorción la tapa todo. Se ve que en la microcystis no está justito en el 620, la absorción está un poquito más corridita para la izquierda, y en otros casos al revés. O sea, son dos cosas interesantes para pensar, cómo diferencian desde el espacio distintas especies de alas. Y esto es lo que habíamos hecho antes con la correlación. Y lo que se ve acá de interesante es que a 620, que la correlación se va a menos uno. Así tendría que ser. Donde hay una absorción y se refleja menos luz, en 620 hay absorción de la picocianina, se debería ver la correlación acá negativa con la reflectancia. Bueno, y la cuestión es que se ve bien para la pseudo-anavaera, para el oscilatorio, pero con dolicosper y microcystis no se ve bien esa correlación. Y es lo que muchas veces por eso pensamos nosotros que la bibliografía, la gente dice que le falla el algoritmo para detectar cianos. Está fallando muchas veces. Algo que a veces funciona, a veces no. Estos fueron unos gráficos, pero son parecidos a esto, pero en vez de tener una sola longitud de onda en el eje X, pongo dos longitudes de onda, entonces son de contorno. Y en realidad esto es. En cada punto tengo un valor de coeficiente de correlación en función de la razón entre dos bandas, que es lo que muchas veces sucede en la detección. Así como el NLBI, una suma, pero es la relación entre dos bandas. Y entonces para las distintas especies tienen como si fuera una firma también, de alguna manera. Nada más que uno con el satélite va a ver un valor. No tiene forma de mapear distintas contras. Pero también son característicos de cada una. Y con esto uno puede elegir las relaciones de banda en donde mejor correlaciona con los datos satélites, digamos con la concentración, y pensar en algoritmos para estimar clorofila o ficocianio. Y esto se le ocurrió al Fran porque yo le dije, podríamos hacer, y él ya, digo, la relación, yo pensaba en el montón de lograr. Él ya hizo el 2D. Y digo... Y perdón, ¿qué es la actitud de onda son los dos? Los dos, todas son las que medimos con el espectro radiómetro de 400 a 2.500 nanómetros. Son todas las opciones fósiles. Todos los ratios posibles. Todos los puntos. El azul fuerte sería de la correlación 1 y el rojo, correlación 1. Y encontremos un paper del 2016, porque yo nunca había visto esos gráficos, me nos pareció reinteresante. Pero encontramos un paper hace poquito. Esto fue después de haber dicho que lindo. No, pero bueno, igual. Porque es mejor todavía. El paper no sea al cuadrado, que es lo que mejor le da la idea, ¿no? Al cuadrado. Entonces, este sería uno de esos, el cuadro, pero por un paper. Pero lo lindo es que tiene una forma bastante parecida. Y bueno, ahí lo tenemos para después nosotros en hacer el cuadrado y también discutir sobre eso con ese paper. Y ahora esta idea de cómo hago yo para saber, cómo diferenciar esos efectos. Entonces, leyendo trabajos, porque es bien nuevo estos temas, hay mucha gente que está investigando actualmente todo esto, como que evacuaron con también espacial, temporal y ahora vamos por lo espectral. Encontramos distancias, para ver los estadísticos, que usan un montón de estas cosas. Distancias para medir, o sea, hay una métrica que nos da idea de la diferencia entre espectros. Una es el espectro dando el mapper, otra es la distancia euclidiana. Bueno, esta que se llama distancia NS3, desarrollada por Nida Manuri, un señal hindú, lo que hace es unir las dos, unir la distancia euclidiana, que es la de arriba, con la distancia euclidiana, normalizada, con el espectro dando el mapper, que es el producto, o sea, es un ángulo calculado a partir del cálculo del producto escalar entre dos vectores. Es simple el cálculo, pero además la normalizan por la distancia máxima en mi conjunto de datos, este señor. Hay otros papers que no hacen este paso. ¿Por qué hace este paso este señor de normalizar? Para que siempre la distancia tenga como máximo uno, el coseno tiene como máximo uno, entonces el B, es fácil de interpretar, como máximo va a valer raíz de dos. A cuadrado, uno al cuadrado, más uno al cuadrado, como máximo raíz de dos. Si fuera el cero, digamos hay uno menos cero, como máximo les queda raíz de dos. Y entonces ahí ya sabemos que si se acerca a 1,4, se separa muy bien, si se aleja, se separa un poco. Francisco Reviña, que está ya por terminar su carrera física, y le encanta la estadística, y acá está trabajando con Marcelo Causo y con nosotros, después van a ver que hizo algo muy interesante para darle un umbral real, que él iba a dar un seminario, ya pronto lo va a dar y va a profundizar esto del IBI-CNS3. Esto es como para que vean, asusta así, van a decir, ahí te voy a hacer los ejes, pero es el gráfico de distancia en amplitud, la distancia en amplitud, digamos, la distancia euclidean entre las, todas las cinco concentraciones de todas las especies, entre sí, el espectro de la del mapa, que por sí mismo ya muchas veces se usa en teledetección y se usa con éxito, y el NS3. Yo, es un libro ver eso porque hay que ver chiquitito por chiquitito, pero les pongo un ejemplo. La oscilatoria, 8 en 10, diluida, o sea, bastante concentrada, ¿sí? El pico de fluorescencia ahí se ve desdibujado, no se diferencia de la microcystis 1 en 3, el pico de fluorescencia ausente, pero sí se diferencia de la microcystis 1 en 10, el pico de fluorescencia definido. Eso como para decir que yo, si voy a poder diferenciar estas especies tan pareciditas, a veces, dependiendo del juego que tengan entre sí las concentraciones y algo, uno no sabe qué más, todo una exploración, pero no es tan simple como decir, yo diferencio por especie porque no es un espectro de absorción o de fluorescencia, es un espectro de reflectancia, entonces las concentraciones me cambian el espectro, y eso es una cosa muy interesante. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué todo esto? Porque ahora se viene una era de sensores satelitales hiperespectrales. Bueno, estas flechitas acá que ven acá es para saber si está para abajo ya no está más operativo, si está para arriba está operativo, ya lo lanzaron, y si está para el costado lo están por lanzar. Para ponerse, acá ustedes van a ver Hyperion, CRIS, bueno, satélites hiperespectrales de Estados Unidos, de Alemania, el ENMAP ya está lanzado, de Alemania, que parece que va a ser muy bueno, el Prisma es el italiano que usamos nosotros y tenemos acceso todos. Creo que para el ENMAP también hay que explorar, y entonces yo acá les puse cómo chequear si están operacionales, porque no es congada, yo ya conocíamos a esta, pero siempre está bien recordarla, a la página de Handbook de satélites para ver en qué estado están los satélites y uno sabe si está operacional o no. Esta es una filmina extraída de un tutorial que el año pasado hice online, en donde, bueno, lo dio Daria Spiller, que es especialista en Prisma y aplicado incendios también, y como para ver las ventajas en verde y las desventajas en rosa, que también es interesante, ahí se ve, el Prisma tiene 240 bandas, tiene una repetición de 5 días, pero con distintos ángulos. Si uno quiere siempre la misma mirada, son 29 días, el ENMAP tiene 27 días y 5 días, supongo que es por lo mismo, bueno, y comparado con otros satélites. También tiene, lo que tiene bueno Prisma es una pancromática de 5 metros, que hay pocos más trabajos que realmente trabajan con la pancromática. Bueno, ahí están las iniciales de Prisma, se lanzó el 22 de marzo del 2019, el objetivo de la misión era monitorear zonas costeras, calidad de agua y vegetación, y ahí se ve como un píxel, tiene una firma espectrol definida y tiene 234 bandas. Para que registrarse, ahí está el link, uno tiene que escribir un proyectito, nosotros escribimos un estudio espectral de la polución en Argentina, en la hidrófera y en la criósfera, anotamos 5 personas para usar los datos, yo en ese momento nos anoté a nosotros y me acordé de la Viki que también, yo también te lo que está, pero igual, si no te llegué, creo que sí, ahora que te veo, la Viki había usado también datos de, tenía datos hiperespectrales, bueno, pero creo que hasta 16 personas se pueden poner, yo no sabía, pero ahora he leído y hasta 16, pero cada uno puede hacer esto también, ahí tienen la página, pueden elegir nueva adquisición que dice ahí o catálogo, entonces yo si elijo catálogo y elijo una zona de interés por acá, hay que navegarlo un ratito para darse cuenta cómo funciona y acá por ejemplo en San Roque nosotros hemos pedido alguna y alguna ya está, no hemos tenido tanta suerte con el San Roque, nos han adquirido una importante que es esta, por suerte, tres días después de que nosotros hicimos el monitoreo acá, no, no coincidimos en el día del monitoreo, entonces el Prisma tiene 66 bandas en el visible, 171 bandas en el SWIR, tiene una pancromática en el visible, una resolución espectral de 12 nanómetros, un ancho de banda de 30 kilómetros, digo una pista de 30 kilómetros y una resolución espacial de 30 metros y se usa el paquete Prisma RIT, se puede usar para abrirlo, otra gente usa Python, esto solamente para mostrar, no es tan bien georeferenciada en Córdoba, así que uno siempre se tiene que fijar en eso, o sea, ahí yo me referencié con una Landsat y con una de Google Earth o Planet, no me acuerdo bien acá, Google Earth, ahí tienen una imagen prima y si se ve acá se ve que hay como un pasto que parece ahí, no se sabe, como a veces se seca, no se sabe si es pasto o algas, entonces bajamos una imagen Planet para ver si era pasto o algas y analizar eso y fíjense que acá la prima se ve así, la Planet de 3 metros de resolución se ve así, o sea que igual parece que fuera pasto, yo no me daba cuenta, entonces pensamos en esto, dijimos, bueno, el infrarrojo lejano, bueno, no es lejano, el medio, el agua no refleja prácticamente nada, entonces usamos la banda de 2035 nanómetros solamente con la estadística del agua, fíjense que el máximo valor en esa banda del agua es 004 y el máximo valor de toda esa imagen es 073, entonces tomamos el umbral del agua que incluye la parte del, acá que parecía pasto y lo usamos para delimitar el, con este vector, para generar el vector de agua y después recortar la imagen, ¿por qué queríamos recortar exactamente el agua con eso y no con un vector cualquiera? queríamos unir agua sola para después hacerle componentes principales adentro del agua y no toda la imagen necesitábamos eso. ya les voy a mostrar, acá se puede ver entonces un bloom del 11 de marzo, un índice de ficocianina, ¿sí? el índice de ficocianina que es la banda 709 dividido en la 620 y se ve bastante bien este patrón verde acá y un índice de clorofila y que se ve mucho más manchado el agua entero, digamos. Entonces, como para ver si se diferencia este índice de ficocianina lo diferencia de la clorofila total y después además hicimos un análisis de componentes principales en el cuadrado y nos da esto, fíjense que nos da el agua toda negrita y apenas violetita acá y después, bueno, violeta por la Tierra. No nos dice mucho, pero si recortamos nuestro objeto de interés que en este caso era el agua, nos da la primera componente eso, la segunda que nos aparecía como al agua y la tercera nos da unas manchitas bastante interesantes, unos patrones bastante interesantes. Si uno de esos tres componentes principales a la que parecía lo verde la pongo en el color verde a la que parecía agua la pongo en el color azul y a la que parecía distinta rojita la pongo en el rojo rojita porque sabemos que hay algas más rojas aparece eso que es muy interesante entonces lo que es verde puro parece que fuera el alga, la ciano ese patrón que habíamos visto con el índice de ciano lo que es este color turquesa es una mezcla entre ciano y agua que es la interpretación que le estamos dando y lo que es azul es el agua turbia o verde porque el agua ya tiene agua verde de por sí y lo que es el rojito podrían ser otras especies de algas y entonces nosotros teníamos datos de tres días anteriores que están acá monitoreo campo del once bueno tres días posteriores o al revés o lo puse al revés yo creo chicos disculpen el día ocho fuimos al campo y el once creo que es la imagen después lo voy a corregir hay tres diferencias todas estas son algas este graficito lo hizo algo este graficito las alguitas o sea las algas que son más rojizas están en color rojo o bordo y las alguitas que son cianófitas están más en color verde y amarillito bueno verde en realidad y acá se ve que en el sitio del lago en el sur del lago y en el centro del lago no se ve bien tengo más ciano y en las otras zonas o sea acá arriba que es el 4 tengo más ciano en el centro tengo más ciano y acá tengo más aula poceria y otras que son más de color rojo y si tomo firmas espectrales veo donde tengo muchas algas la verde ¿sí? después en el punto 2 que era por acá tengo un poquito más bajo digamos tengo una figura un poquitito más de menor intensidad después en el punto 3 que había más color rojo tengo un espectro bastante chato en el rojo típico de las algas más rojitas y el azul es como un píxel que uno diría es agua media purita ¿sí? entonces que es el puntito 2 este el azul y el otro el puntito 1 entonces el azul se ve como agua pero ojo que se ve un piquito ahí típico de las algas es agua verde con poquita concentración y entonces acá vimos que en el pico 940 que es también sensible el vapor de agua de la atmósfera parece ser el mismo que se observa en un trabajo del 2019 que teníamos un experimento con radiómetro pero tenemos que seguir investigando además otra de las cosas que se ve bueno que les puedo decir acá es que es que tenemos el agua verde digamos tiene el piquito típico que algo de microsistis o sea o algas tiene igual y lo último es correlacionar con una distancia espectral por ejemplo el espectro del mapa el dato medido en el laboratorio con el dato de prisma pero por eso tengo que remuestrear la señal porque yo tengo 2500 bandas cada un nanometro tengo una banda en el radiómetro del campo y tengo 230 nada más en prisma entonces esta es la señal de prisma simulada porque no estaba en internet así que la simulamos con gaussiana de ancho digamos más o menos 5 nanometros o 6 nanometros o sea el ancho de banda es 12 en total simulamos y después lo que hace esto es una fórmula para remuestrear entonces la reflectancia simulada para pasar datos del radiómetro a una simulación de prisma en la integral de la intensidad medida por el radiómetro por la esta función que ven acá dividida la integral de esta función y lo que uno hace es convertir 2500 bandas a 230 bandas simulo una imagen prima más a partir de una medición del laboratorio lo puedo hacer con sentinel con lanzat o con cualquier otro señal entonces al principio comparamos el dato de prisma con un espectro hablando del mapper contra el medio que era de color azul una firma del medio en el laboratorio una firma de microcistis muy diluida y una firma de microcistis muy concentrada y después en vez del medio pusimos una firma del agua medida con el satélite prima que era esa verdecita y fíjense que la firma del agua la azul acá es prácticamente igual a la microcistis uno en diez o sea que eso que decíamos que tenía un piquito se parece mucho el agua del agua a una microcistis diluida a un espectro de microcistis diluida y se parece mucho la mancha con bastante ciano a microcistis concentrada eso con un espectro largo del mapa y luego para contarles no más estamos participando en un proyecto con el instituto nacional del agua estamos monitoreando diez lagos y estamos hemos propuesto que se caracterice la parte óptica de todos estos lagos que es una cosa buena para la CONA y para la emisión sabiamar así que ahí se ven los chicos que están viviendo en distintos lagos y nosotros con un proyecto que tenemos con un colega de Río Cuarto hemos comprado una nueva sonda que mide clorofila total por fluorescencia pero también clorofila que viene de ciano bacteria por fluorescencia con un sensor sensible al alquil cocián y además hemos comprado para que no se den cuenta porque es de todos estos que estamos comprando un nuevo V visible doble A así que ahí para hacer alguna cosa es una para medir absorción lo que vemos es un medio anticioquímico lo podemos usar acá próximamente para todos si todo va bien me parece que vamos a tener entre todos algún radiómetro ya tenemos el de CONAE que lo podemos pedir prestado tenemos acá algunos subsidios que nos han apoyado y la bibliografía y el bueno el Max que es el director de todos nosotras y todos los que colaboran en este en estas cosas que estamos haciendo terminamos aplausos bueno ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna cosa? ya veo que se cortó la transmisión ¿hola? ¿nos escuchan? no nos escuchan ¿hola? bueno, bueno bárbaro no sabíamos si se había se había cortado la transmisión bueno está bien bueno bueno no tengo micrófono bueno está bien está bien ah no hay ninguna pregunta bueno bueno te escucho pero no hay pregunta Raúl Rubio ah bueno nada entonces no hay ninguna pregunta la leí ¿leí? sí te escuchamos Anabella es una pregunta así de manera general las medidas de campo esas últimas que mostraste o sea de alguna manera te validan lo que vos vas a ver en las imágenes satelitales o sea eso lo vas a usar como una validación las medidas de campo sí claro eso que medimos tres días después del paso del satélite claro nos sirve porque había una mancha que a veces duran unos días digamos no se va tan rápido como para validar lo que se vio en la imagen del prisma sí que se veían distintas especies al menos que la abundancia era diferente y diferente sobre el lago claro y más o menos coincidía con lo que observamos con el prisma está bien entonces la utilizas como una especie de calibración o de validación de los datos es muy difícil de usar para validar porque no fue en el mismo momento ni a la misma hora pero sí para interpretar pero sí para interpretar los datos o sea es muy potente para darle una interpretación ya que son mediciones en ese lado de tipos de algas y también tenemos por otro lado los experimentos o sea que para interpretar los datos de prisma tenemos esas dos cosas que nos han dado bastante bien porque si uno dice chequear con un ángulo espectro la señal de un satélite y la señal de un dato de un cultivo en el laboratorio y quedé bastante bien está perfecto está perfecto felicitaciones Anabella re lindo muchas gracias gracias bueno yo tengo una pregunta esto es como me canto hiciste la para comparar entre la información satelitaria y el radiómetro pero el insiste también con con las pruebas de con las pruebas de espectrales pero de las muestras puras claro eso dice cuando uno ve el espectro en el mapa es eso pero por ejemplo todavía no calculé las distancias en S3 u otras métricas solamente el espectro en el mapa es eso esta es por ejemplo veamos acá es hacer la imagen prima de esa fecha del 11 de marzo me parece que no es la imagen prima hago el ángulo espectral de esas 230 bandas o sea hago el producto escala digamos de ese vector de 230 bandas de prisma con el vector de 230 bandas de una microcistis pura simulada a 230 bandas eran 2500 datos tenía ese espectro y lo llegué a 230 entonces estoy comparando dos vectores de 230 uno medio en el laboratorio contra uno medio con el satélite y me da bastante acorde digamos a donde uno espera ver la mancha de las algas después eso que le hayas restado toda esa señal de fondo que tenías para quedarte con los picos bien definidos también lo hiciste para los picos no, todavía esa que vos decís de absorción los picos de absorción o después del sismo no, eso lo hice solamente para los datos restarle como el ruido de fondo del espectro solamente se lo resté al espectro de absorción en la imagen satelital uno le no sé si porque uno ya mide la reflectancia y está corregida por efectos atmosféricos entonces todo lo que mide lo que viene en este sistema no sé cómo uno podría restarle el background son reflexiones de la superficie como que ambientalmente tenés una matriz que es mucho más complicada que la medición pura claro claro quizás sería buena idea eso que vos decís Fer de restarle la señal por ser buena idea habría que ver la rest pero como un experimento restarle la señal del agua el agua medida el agua sucia digamos es agua verde si vos le llamás matriz a esa agua verde habría que restarle la actriz ya te digo fue el espectro el espectro azul es el agua verde el espectro azul es el agua del agua y todo lo otro es algas y es más esto acá no lo vemos en el laboratorio así que tiene que ser unos efectos o sea hay que estudiar bien tampoco es efectos solamente de la absorción digamos de las bandas del agua creo que por acá los había puesto están en 1380 y 1880 esto se ve que son efectos me parece por distancia muy grande de tanta acúmulo de ya de quizás lo que se llaman escamas de algas que se ven solamente en las firmas que están acá que nosotros no podemos saber si era pasto o era algas que el final bueno y jala que se ven que se ven allá que se ven